Listo, vamos a taparlo, esperar unos 5 minutos más y ya cuando estén le vamos a agregar el cilantro. Ok chicos, miren como quedaron las lentejas, muy ricas, aquí se ve todas las verduritas que le puse, el elotito, el arroz integral, las papitas. Yo las apago un poco antes para que las papas no se desbaraten, me gusta que queden bien enteritas. Y les voy a decir como es que yo me sigo esto. Bueno pues aquí ya tengo las lentejas bien ricas, me gusta mucho la tortilla de maíz y esta tortilla yo la horneé y la partí en pedacitos, me encanta el aguacate. Así que le voy a poner unos 3 pedacitos de aguacate y también me gusta mucho el chiltepin, le voy a poner un chiltepin, ahorita no lo voy a hacer con la mano porque me chile. Así que le voy a poner un poquito de limón y vamos a probar. La verdad es que me muero por probarlo. No, 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 eso está delicioso. No, 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 me lo quiero comer todo porque traigo, de verdad, traigo mucha hambre, pero con tortillita, con aguacate. Y no te olvides de suscribirte a mi canal si no lo has hecho, comparte mis videos para que seamos más, dale un like si te gustó mi receta y escucha la campanita para que las notificaciones te lleguen cada semana. ¿Ok? ¡Vamos! Bienvenidos a su programa Mejor Cada Día, el programa donde lo más importante es usted. En Mejor Cada Día llevamos hasta su hogar información médica, consejos sobre salud y nutrición para que usted pueda cambiar su estilo de vida. Con ustedes, el doctor José David González Bernal y su interesante tema del día de hoy. Muy bienvenidos a este programa Mejor Cada Día. Es un gusto que nos acompañe. Hemos preparado un programa especialmente para los jóvenes hoy. Si usted tiene pequeños, tiene adolescentes, tiene jóvenes en su casa, vaya, búsquelos, tráigalos porque ellos necesitan escuchar el tema que hemos preparado para el día de hoy. Este tema lo hemos traído porque usted así nos los ha pedido. Visite nuestra página www.mejorcadadía.tv. Además, ahí encontrará nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos donde usted podrá contactarse con nosotros. A través del programa, en la parte inferior de la pantalla también aparecerán tanto la página de internet como los puntos de contacto como usted puede enviarnos sus sugerencias, sus preguntas, los temas que usted quiere escuchar o las dudas que le hayan quedado al haber escuchado un tema. Escríbanos, háblenos. Queremos estar en contacto con usted y poder servirle de una mejor manera. Mejor Cada Día es su programa. Por eso necesitamos estar en mejor comunicación. Hoy nos acompaña nuevamente la doctora Blanca Tosca. Bienvenida. Blanquita es audióloga con mucha experiencia y vamos a tocar un tema que realmente a mí me tiene entusiasmado. Entusiasmado porque es un tema de salud pública prácticamente, porque durante los últimos años esto se ha venido a convertir en una epidemia de algún modo. La generación sorda. ¿Estamos de acuerdo? Este, desde los ochentas, setenta y nueve que se comenzaron a diseñar ese tipo de aparatos como los Wackman, se diseñaron las bocinas que podemos traer muy cerca de los oídos. Luego ha venido evolucionando, llegaron los CD players, luego llegaron los MP3, los iPods, etcétera, etcétera, que son muy buenos por muchas razones, pero nos están causando serios problemas con respecto a nuestra audición. A ver, Blanquita, ¿qué tan serio está llegando a ser el problema? ¿Qué tan frecuente? ¿Cómo podemos comenzar a hablar sobre este tema de la generación sorda? ¿Por qué la generación sorda? Bueno, ¿por qué le denominamos a este tema generación sorda? Ahí estamos dirigiéndonos a los jóvenes, a los niños, porque hoy en día tenemos muy de boga el uso de los MP3, de los MP4, de los iPod, que nos están trayendo, nos estamos dando cuenta que cada día hay más problemas de audición secundario a esto. Estamos diciendo que aquellas personas, los jóvenes que se están exponiendo, como bien dijiste, desde los años 80 que empezaron en auge con los woman que se tenían los CDs que se tenían y se utilizaban los audífonos, se ha ido modernizando, pero también nos ha traído más problemas en los jóvenes. Y se está viendo que los jóvenes están presentando una pérdida de audición que correspondería a los padres, a la edad cronológica que tuvieran los padres. O sea, 30 años antes están empezando a tener problemas de audición, por eso estamos hablando de una generación sorda secundario al uso indiscriminado de estos equipos. O sea, que la creación de estos aparatos, que muy bonitos, muy de moda, que es bien traerlos, le está causando a los jóvenes que lo están usando mal, problemas ya muy serios. O sea, todos estos jóvenes que tienen de 30 años para abajo son donde están teniendo este tipo de problemas. La sordera que normalmente presentamos a los 60 años, 70 años, ya por el deterioro del oído, etcétera, etcétera, Estos jóvenes lo están presentando a los 30, entonces están teniendo problemas muy serios para comunicarse y para vivir su vida cotidiana. Esa es la situación. Efectivamente, se han hecho estudios diversos en Estados Unidos, en Europa, donde se ha considerado que del 5 al 14.9% de los jóvenes ya empiezan a tener problemas de audición. O sea, es un porcentaje muy alto, secundario, al uso de estos equipos. No es como un proceso degenerativo propio de la edad que pudiera tener cada persona, sino que demasiados jóvenes están presentando ya problemas y que no debería de ser. Y esto es por el uso de los equipos que estamos mencionando. La comisión, hay una comisión europea que hoy están ya legislando que los equipos de MP3 no deben de rebasar los 100 decibeles, pero aún así es demasiado alto. O sea, están haciendo múltiples esfuerzos diferentes gobiernos a nivel mundial porque se ha dado cuenta que esto se está convirtiendo ya en problema de salud pública. Entonces, ya es un problema que nos está trayendo desde muy pequeños ya ahorita, hoy en día, hasta los jóvenes universitarios que ya están teniendo problemas de audiciones más severos. Ok. Para ampliar la información nada más, en otros programas anteriores ya lo hemos tocado, pero los decibeles es la medida de audición, del ruido. Entre más alto es, más grave. Entonces, nuestros jóvenes de por sí ya están teniendo contaminación cuando andan en la calle, cuando van a una fiesta, cuando van a una discoteca, cuando van a una reunión, cuando van a un concierto de rock, etcétera, etcétera. Ahí llegan a tener un daño importante a sus oídos. Y si todavía le agregamos el uso indiscriminado de estos aparatos, el daño se va haciendo acumulativo. Las secuelas pueden ser realmente serias. Entonces, peleamos luego en ocasiones en casa porque el niño tiene la tele muy alta, porque pone el estéreo muy alto también. Y nosotros, llega un momento en que casi casi no los podemos controlar. Y si todavía les proporcionamos estos aparatos que ya son para daño, casi exclusivo de ellos, pues también aumentamos el problema. Y estamos arriesgando a tener una problemática seria con respecto a esto. Entonces, ¿cuál es la sintomatología presentan estos jóvenes? A ver, cuéntame. Los jóvenes están expuestos y cuál es lo que buscan ellos hoy en su actividad de diversión constantemente es acudir a una discoteca, a una fiesta, en donde los niveles son muy altos de sonido. La televisión, el uso de los iPod, de los MP3. ¿Qué es lo que va a provocar después de que son expuestos a un sonido así tan fuerte? Es la sensación de que nuestros oídos están tapados, también la sensación de que están como abombados, ¿sale? Uno dice, estoy sordo y se provoca un zumbido que es el acúfeno o tínitus, que es un sonido que normalmente no debe de estar. De eso debe de estar o se puede presentar en personas mayores de 60 años, no en los jóvenes. Aunque este problema es temporal, pero ya son signos de alarma, nos están diciendo, cuidado, algo está pasando, estamos sobreestimulando nuestros oídos y no debe de ser. Desde ahí tenemos que empezar a tomar muy en cuenta esta sintomatología, porque posteriormente va a ser más progresivo y entonces ya, en lugar de ser temporal, que nos puede durar horas o días, llegará a ser permanente. Y entonces vamos a estar hablando de que van a empezar a sentir las personas de que oigo, pero no entiendo. Dicen, no, sí te oigo, pero no entiendo lo que tú me dices. O háblame más fuerte porque no te escuché. O la televisión la ponemos un poco más fuerte. Sí, también tendemos a siempre, cuando hablamos por teléfono, a utilizar el oído que mejor escuchamos. Ya cuando empieza a haber una diferencia, entonces tener también mucho cuidado en ese aspecto. Pero estamos hablando ya cuando el daño ya es permanente. Aquí es importante hacer esta diferencia entre los dos tipos de daño. El daño temporal después de ir a una fiesta, a un concierto de rock, de haber escuchado un tronido muy fuerte de un cohete, de un paso de un tren o algo, del pito de un tren, algún ruido de estos ambulancias, etcétera, etcétera. Nos puede causar ese daño temporal, todo lo que decías, el oído bombado, el zumbidito en el oído y demás, que transitoriamente va a pasar. Pero si llega a seguir siendo constante el daño, la estimulación exagerada al oído, entonces vamos a llegar a tener un daño ya muy grave, muy severo y permanente en el oído. Exactamente. Ahí ya no es irreversible. En un tema anterior tratamos de que, bueno, podemos tener daños que son irreversibles y daños que son temporales. En este caso, bueno, estamos hablando de que ya el daño puede ser permanente y entonces ya no podemos hacer nada y la forma de tratar esto ya es en forma diferente. Los jóvenes empiezan a tener que tomar en cuenta que cuando inician con ese abombamiento, ese zumbido, es decir, algo está pasando. Después de utilizar varias horas nuestros auriculares, el Lipo, el MP3, ellos pueden empezar a darse cuenta de que hay un daño, aunque sea temporal, pero empieza. Puede quitarse, pero luego lo expongo otra vez y entonces nuestras células se van dañando poquito a poco. No nos vamos a dar cuenta. Pueden pasar hasta cinco años hasta que nos demos cuenta, pero ya cuando nos damos es porque el daño es permanente. Y allí ya no podemos hacer nada. Entonces, aguas nada más de tomar en cuenta aquí los signos de alarma, que es lo que tenemos. Eso es importante porque luego le podemos decirle a nuestro hijo, oye, mira, no uses el aparato porque te vas a quedar sordo. Y pan, seis meses, ya lo viste, papá. Oigo, bien, no tengo ningún problema. Eres un exagerado. No me va a pasar absolutamente nada. Yo sigo utilizando mis aparatos al volumen, a como yo quiero. Pero al cabo no va a haber ningún problema. Entonces, eso es importante que lo sepamos, que el daño va siendo acumulativo y pueden pasar meses, pueden pasar varios años, inclusive, antes de que el daño comience a hacerse ya permanente, definitivo en los oídos de nuestros jóvenes. ¿Algún otro síntoma de alarma que podamos tomar en cuenta? Es también la sensación de plenitud óptica, de sensación de oído tapado. Alguna vez hemos tenido gripa y hemos sentido nuestros oídos tapados. Así se siente. O como cuando bajas al avión, que te sientes con los oídos un poco tapados. Así se sientes como... Exacto. Así, para hacerlo demostrativo, eso es lo que pueden sentir muchas veces. Los jóvenes empiezan con... No te entendí, ¿qué me dijiste? Y llegan muchas veces por consulta por eso. Oigo, pero no entiendo. Tal vez allí no tengamos una pérdida permanente aún, pero ya nos está diciendo que algo está pasando. Y entonces hay que investigar cuáles son las costumbres, qué es lo que hace, si utiliza estos equipos. Y entonces uno se da cuenta que puede ser causado por esto. Y retirándolo, pero ya de forma permanente, el uso de este dispositivo va a haber mejoría muchas veces. Ok. Ahora, el uso continuo acumulativo causa daño, pero una exposición prolongada y fuerte también puede causarnos un daño. Si de repente dices, mira, es que tengo un concierto de X grupo, no sé qué, pero tienes que oírlo bien fuerte para que se escuche bien. Y a lo mejor te pones dos horas, tres horas escuchando uno o dos conciertos. Eso puede llegarte a causar un daño transitorio también. Claro que sí, es una exposición de niveles de audición muy altos, de niveles de ruido demasiado altos. Normalmente los jóvenes escuchan música a todo volumen en espacios cerrados, en su cuarto, en algún otro lugar. Eso hace que aumente la sensación del sonido. Entonces el daño, cuando ya estamos hablando de un concierto de reo, que en donde hay batería, donde están los sonidos bajos, que son uno de los sonidos que más daño causan por vibración, el daño sí puede tener, o sea, es más, tal vez no me dure cinco años, pero si yo lo hago con un hábito constante, porque normalmente a los jóvenes les gusta como cuando van en los coches y se escucha el pum pum de las bocinas, eso es también muy, muy dañino para nuestros oídos. Entonces los jóvenes van a tener problemas. Sí, porque nos ha tocado seguramente ir en la calle y que al lado de nosotros va un auto que hasta tiembla y nosotros sentimos el pum pum aquí adentro, o sea, si nosotros lo estamos percibiendo, cómo estarán los oídos del pobre muchacho que va manejando ese vehículo, donde tienen bocinas donde la competencia a ver cuáles son las más fuertes, y quién tiene los bajos más potentes y le hacen una o dos bocinas del tamaño casi casi de toda la cajuela, pues para que se oiga muy fuerte, pero se están haciendo un daño muy terrible a sus oídos. O sea, eso es algo que debemos recalcar para que así nuestros jóvenes puedan pensar y dimensionar el daño que se están causando. O sea, quedarse sin oídos o parcialmente sordo a los 30, 35 años, se me hace una lesión muy, muy grave, muy, muy seria, porque prácticamente te vas aislando del mundo. ¿Cómo podemos diagnosticar estos problemas? Cuando tenemos ya esta sensación de que empezamos a sentir que no estamos escuchando bien, lo ideal es acudir al especialista, a un médico audiólogo, hay audioterafoniatras que están normalmente en los países latinoamericanos, no se les llama audiólogos, sino fonoaudiólogos, igual en otros países, pero acudir con el especialista en audición para que nos haga un estudio y hay una prueba muy sencilla, que es una audiometría tonal, en donde podemos determinar y medimos los niveles de audición de cada persona por frecuencias y se manejan frecuencias graves, medias y agudas, estamos hablando de 125 Hz hasta 8000 Hz, y también medimos el nivel de audición que tiene, a qué nivel nos está escuchando, y eso lo medimos en decibel, estamos hablando de la misma medida de sonido. Y en el estudio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Muchas veces ahí vamos a encontrar caída, le llamamos nosotros disminución de la audición en sonidos agudos, que es las principales frecuencias que se dañan cuando tenemos una exposición a ruido, que llamamos trauma acústico, porque nuestra cóclea, que es la que se encarga de escuchar, los sonidos que están expuestos de inicio son los agudos, entonces son los primeros que se van a dañar, y en nuestra audiometría vamos a encontrar una curva descendente en frecuencias agudas, que normalmente deberíamos, o se encuentran en personas adultas mayores, mayores de los 60, que estamos hablando de una presbiacusia, un daño, pero si lo encontramos en un joven, es una presbiacusa precoz, demasiado, entonces es daño secundario a ruido. Ok, entonces eso es importante que lo recalquemos, porque el estudio nos va a ayudar, en primer lugar a decirnos si el daño es ya permanente, ¿verdad?, o es transitorio, generalmente va a ser ya un daño permanente, porque este paciente ya tiene semanas o meses con que ya no oye todo lo que ya mencionamos, no entiende, etcétera, etcétera, y entonces la segunda parte es que nos va a decir qué tan dañado está el oído, por decir, ¿sabe qué?, ha perdido un 20% de audición, un 30% de audición, etcétera, etcétera, y entonces poder dimensionar de una manera más objetiva, qué tan lastimado está el oído ya de este joven o de esta persona, aquí estamos hablando especialmente de la generación sorda, y entonces vamos a saber cuánto se ha dañado su oído, y nos ayuda en cuestión de pronóstico también, para poder saber si hay un poquito de chance de recuperación o eso o no. Bueno, cuando ya hacemos la medición por la audiometría, ya el daño que tenemos ya es permanente muchas veces, y allí lo que se dañó ya no lo vamos a recuperar, pero sí nos puede servir para decirle hasta aquí, o sea, basta, te estás exponiendo a esto, y si tú sigues con esto va a ser progresivo. Bueno, recordemos, el trauma acústico, que ya es el daño por el ruido, hay tres grados. El primer grado es cuando nada más tenemos niveles de caída en agudos, sin perder los niveles de las frecuencias del habla, que llamamos nosotros. El grado dos es cuando ya tenemos una hipoacusia, hablando ya de disminución de la audición, de un 30% o 40% de la audición, y el grado tres es cuando ya tenemos casi un 50, 60% hasta totalidad de la audición. Entonces ya el daño es más severo. No vamos a recuperar esa audición, desgraciadamente. Células dañadas ya no las podemos recuperar, pero sí podemos tomar medidas para que no siga aumentando. No siga dañando más. ¿Cuánto es el mínimo que necesitamos para poder vivir más o menos normalmente? Se considera que es un nivel de audición entre los 50 y 60 decibeles, que estamos hablando que es un sonido confortable, que es un nivel en donde no causa molestia ni dolor, y cuando estamos hablando arriba de los 80 y 85 decibeles, ya se considera un umbral de molestia para el sonido, y es en donde estamos hablando ya de daño, ya a nuestra audición. Muy bien. Ahora, para que la persona pueda escuchar de algún modo qué porcentaje de su audición necesita conservar, o sea, para que viva cotidianamente, o sea, si ha perdido a lo mejor el 20 o el 30, el 40%, ¿todavía puede más o menos vivir normal? ¿O qué porcentaje de la audición necesita tener funcionando para que pueda desempeñarse normalmente? Lo ideal es nosotros conservar nuestra audición, estamos hablando de lo que son 20 decibeles, el nivel de audición de 0 a 20 decibeles es una audición normal. Si ya estamos hablando que el nivel mínimo, umbral mínimo de audición, como llamamos, está por debajo de 20, estamos hablando de una pérdida auditiva. Para que nos podamos escuchar entre una persona y otra, estamos hablando que está a un nivel de 60 decibeles. Si tenemos una pérdida de un 30 y un 40%, todavía alcanzamos a escuchar a la persona, pero ya con dificultad en ciertas letras específicamente y en ciertas situaciones, porque si somos muchas personas a la vez, allí se dificulta más el entender. Ya cuando estamos hablando de una pérdida media o una pérdida severa, más de 50 decibeles, entonces el entender a otra persona se dificulta demasiado y entonces tenemos que recurrir a lo que son los auxiliares auditivos y ayudas para poder escuchar. Y algunos dispositivos para poder saber exactamente qué es lo que vamos a hacer con nuestros jóvenes. Las medidas que nosotros debemos tomar, qué sugerencias tenemos que aplicar para que nosotros podamos orientar a nuestros chicos con respecto a qué hacer. Lo primero es, ojalá lo estén viendo, la gravedad del daño que se hacen. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, que comprendan de que si ya hay un daño, ya no lo van a recuperar, pero que por lo menos ya no sigan aumentando ese daño. ¿Cuáles son algunas medidas que podemos comenzar a tomar en cuenta desde este momento si hemos estado practicando esto? Hay una regla que se le llama el 60-60, en que consiste es no escuchar nuestro equipo de MP3, los auriculares, por más de 60 minutos y no mayor a un nivel del 60% del volumen de nuestro equipo. Ok. Ok, por eso se le llama 60-60. Esto va a evitar que nosotros tengamos una estimulación muy frecuente de nuestras células. El hecho, porque se han hecho estudios de escuchar, por más de 60 minutos, o sea, por más de una hora diaria, nuestros equipos, por todos los días de la semana, son siete días, ya se considera que puede haber un daño. Entonces, por eso tiene que ser menos de 60 minutos y menos del 60% del volumen que debe tener nuestro equipo. Aunque en un momento dado yo escuche por decir música clásica muy bajita y demás, si ya escucho más de dos horas todos los días, aún muy bajito, ¿también me causa daño? Así es. Sí, porque es la estimulación frecuente. No estamos dejando a nuestra célula descansar. Estamos sometiéndolo. El espacio que hay, que es muy pequeño, entre lo que es el oído interno y el auricular, eso hace que la estimulación sea más, digamos, es más frecuente, lo tenemos en tiempo, pero también más cercana. Recordemos que el sonido viaja en ondas, entonces la repercusión que vamos a tener en el oído medio y el oído interno será mayor. Entonces, a menor distancia, mayor daño. Entonces, eso tiene que ver, aún sea música clásica, también puede causarnos daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no puedo decir, no, nada más estoy escuchando música clásica, no me va a afectar. No, también puede afectar en estos casos. Es el tiempo que lo utilicemos y el volumen también a la que lo utilicemos. Ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, vamos a esta regla, insistir en ella. La podríamos dividir en dos. Regla número uno, no más de una hora diaria de uso de estos aparatos. Así es. No más. Máximo una hora diaria. Como la parte A de la regla. Y la parte B es jamás usarlo más de la mitad del volumen. Así es. De nuestro tipo. Eso es una regla indispensable. Si seguimos esto, podemos evitar mucho daño a nuestros oídos. Ok. Otra también muy importante es que, a la hora de colocar nuestros audífonos, otra persona no debe de escuchar lo que yo estoy escuchando. Ok. Porque si lo haces, quiere decir que el volumen a lo que yo lo tengo es demasiado alto. Claro. Eso es una forma de darnos cuenta que no estamos en nuestro 50% o 60% del volumen que debemos utilizar. Ahora, todos los equipos vienen de algún modo marcado. Si estás a todo el volumen, a la mitad, o generalmente ponen numeritos o barritas o algo. Entonces, uno puede saber la barrita, qué tan llena está hasta arriba. Y tú ya sabes que le llegas hasta la mitad nada más, o ya sabes que andas más o menos a la mitad. Exactamente. Eso es muy, muy importante. También, algo que tenemos que tomar en cuenta como medidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres para advertirle a nuestros hijos lo que está pasando? Sí, yo creo que es responsabilidad de los padres platicar y decirles cuáles serían las consecuencias de un mal uso de estos equipos. Normalmente, pues niños jóvenes, quien adquiere el equipo es el papá. Entonces, hay que, como padres hay que estar conscientes si nuestro hijo va a estar en capacidad de regular y de cumplir con esta regla que hablamos primero. O si no lo va a hacer, bueno, también tenemos que tomar conciencia y es preferible no adquirir estos equipos, ¿no? Y también hablar con ellos sobre cuál es la consecuencia de la exposición frecuente a sonidos. Estamos refiriéndonos también a los MP3, pero recordemos que ellos van a estar expuestos a la música en un carro, a la música en alguna fiesta, el uso que se está cada vez más la televisión que estamos teniendo en casa, los niños, recordemos que los niños, la exposición frecuente a ruido también es dañino. Entonces, como padres tenemos que poner el ejemplo y platicar cuáles serían las consecuencias si no tomamos estas medidas precautorias en lo que repercute en nuestra audición. O sea que finalmente nosotros tenemos mucho la culpa de esta situación, porque si ya sabemos que nosotros no podemos controlar a nuestros hijos o nosotros mismos no damos el ejemplo, pues difícilmente le vamos a poder imponer a ellos una regla de estas. Ahora, si definitivamente no podemos lograr que los niños lo controlen, pues simple y sencillamente no se lo compro, porque estamos viendo la gravedad del daño. O sea, imagina que su hijo ya a los 30 años no pueda tener una comunicación normal, eso es una problemática realmente grave, realmente seria. Ahora, en los pequeños, que son los que más podemos un montón de controlar, ¿qué alteraciones les puede causar rápidamente? Los pequeños vamos a tener problemas en el aprendizaje. Una de las cosas es que los niños en la escuela en relación a la lectura y a la comunicación van a tener un retraso. Hay que tener mucho cuidado también. Son niños que se van a convertir en muy irritables. Recordemos, también los niños sufren estrés. Entonces, un niño que está expuesto a ruido constante, es un niño que se va a estresar, es un niño que va a estar irritable, va a tener problemas también para la memoria. Todo en relación a aprender. Si no tenemos una retención en la memoria, igual el aprendizaje se nos va retrasando. Niños que van a tener problemas en conducta y que también van a tender a estar aislados. Entonces, si empezamos nosotros a veces, mamás, es más fácil ponerlo ante la televisión y ante sonidos que se entretengan, pero estamos abusando de esta parte. Y estamos provocando en nuestros niños problemas que no los vamos a detectar de inicio. Y esto ya es un también exposición frecuente, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Ok, se vuelve cómodo para nosotros. ¿Cómo pasa? Bueno, ahí está el aparato, vete a tu cuarto, escucha la música y ya sé que lo va a tener quieto un par de horas o tres horas, porque va a estar escuchando toda la música que quiere, va a bajar su música de internet, etcétera, etcétera, pero le estamos causando daño. Ya recordemos que la regla más importante aquí es, dijimos, una hora máximo a la mitad del sonido, del volumen máximo. Este, Blanquita, realmente me quedo muy contento y agradecido, el público yo creo que también, porque este es un tema que nos abre los ojos, estoy seguro que va a haber muchas preguntas, porque todos tenemos pequeños y tenemos que hacer conciencia de este tema. Agradecemos tu compañía, tu visita, tu información, agradecemos su compañía también, esperamos verlos en otro programa muy pronto y deseamos de corazón que esta información sea útil para ustedes. No lo olvide, sea feliz, disfrute la vida, aprenda a vivir mejor cada día. Hasta la próxima. No lo olvide, yo quiero vivir, salen feliz, el mundo ve a Cristo en mí, como Daniel, como Dios, Bienvenidos al programa Cocina con Color. Mi nombre es Priscila y mi nombre es Patricia. Buen día, me llamo Priscila. Y me llamo Fabio Patricia. Bueno, Patricia, yo no sé llamar más nada en francés. Y yo creo que tampoco nos entienden. Así que, ¿qué tal si hablamos español y así todos nos entendemos y es más fácil explicar la receta? Ok, dale. Una, dos y tres. Bienvenidos a tu programa Cocina con Color. Mi nombre es Priscila. Y mi nombre es Patricia. Ustedes nos ven así vestidas, así como de Francia, pero nosotras no somos de Francia. Nosotras somos de una isla ubicada en el Caribe que la conocen como la Isla del Encanto. Se llama Puerto Rico. Nosotras somos dos hermanas que no somos chefs, no somos chefs profesionales ni nada por el estilo. Simplemente encontramos la cocina como un lugar divertido donde podemos compartir, socializar y aprender cosas nuevas. Y no solamente eso, sino también compartir la palabra de Dios. Bueno, las recetas que vamos a hacer hoy son unas recetas muy, vamos a ponerle gourmet, pero súper fáciles y súper sencillas de hacer y saludables. Y ya que dijiste saludables, queremos decirles que todo lo que vamos a hacer hoy es totalmente vegano, todo es natural y nada derivado de animal. Así que vamos a comenzar haciendo un almíbar de frutas naturales. Vamos a coger, ustedes pueden coger cualquier tipo de frutas, pero nosotras vamos a usar los que son las bayas. Las bayas. Aquí hay fresas, las voy a decir en inglés porque es como me las sé. Blueberries, que son estas azules. Blackberries, que son las negras. Y las raspberries. No sé si tú, pero yo pienso que las, estas son las blackberries. Las blackberries son como unas frutas tan interesantes. Son súper curiosas. Entonces, vamos a comenzar a cortarlas. No las vamos a cortar mucho, simplemente para poder tener este, para poder sacarle el jugo. ¿Cómo le vamos a sacar ese juguito? No necesitamos ningún tipo de máquina, ni nada por el estilo, simplemente le vamos a echar azúcar negra. Y no hay ninguna medida en específica, simplemente es como decir a gusto, para asegurarnos de que ese azúcar le va a sacar su propio jugo a la fruta. Ya que te veo cortando, aquel que vaya a hacer esto en su casa, por favor, con supervisación de un adulto, porque no queremos a nadie que se corte ni que se lastime haciendo algo que es tan divertido y tan saludable. Yo las estoy picando así, pero ni siquiera es necesario tener que picarla. La más necesaria de picar, yo creo, yo creo o no, yo sé, que es la fresa, para entonces así poder sacarle el jugo desde adentro y poder sacárselo bien. Este, nosotras vamos a seguir cortando hasta, nosotros hicimos una taza, hicimos una taza, este, y esto lo vamos a usar para más adelante una receta de crepas. Que vamos a estar haciendo, y esto va a ser lo que va a rellenar, la crepa. Patricia, lo que queda dentro de la, de la, excepto, la fresa, lo que queda dentro del bowl, échalo en donde la vamos a poner. Y entonces, una vez cortemos todo esto, le vamos a echar el azúcar y lo vamos a poner en la nevera. Mientras más tiempo esté en la nevera, más jugo se le va a sacar a la fruta. Eh, ustedes pueden usar cualquier tipo de fruta que sea jugosa. Este, le echa el azúcar, igual, tiene la misma reacción. Este, lo importante es que, pues, se aseguren de que, de que esté bien sellada para que la fruta, pues, no se le dañe. Patricia, te voy recogiendo aquí. Sí, esto te lo puedes ir llevando. Le vamos a echar azúcar negra, a gusto, este, para entonces sacarle todos esos sabores. Y entonces, nos da ese sabor estilo agri y dulce, cuando, cuando la comemos. Ya le echamos, ya le echamos más o menos, este, tres o cuatro pizcas de azúcar negra. Pero, repito, es a gusto. Y, como tenemos un envase ya sellado, lo que vamos a hacer, la vamos a menear. La vamos a menear bien para que cada fruta tenga azúcar. Y, ya más o menos, vemos que la fruta se está empezando como a sacar su propio jugo. Y es completamente natural, ya que no estamos exprimiendo ni usando ningún tipo de químico para poder sacar ese, ese syrup que queremos. Así que, lo vamos a poner en la nevera para, entonces, poder, poder, este, que la fruta se ponga frita. Y, como por, ¿cuánto tiempo hay que dejarla en la nevera? Tú la dejas el tiempo que la necesitas, inclusive la puedes hacer hasta la noche antes. Mientras más tiempo la dejas, más jugo le vas a sacar. Y, ahora, vamos a hacer una compota de pera y manzana. Cualquiera dice que es bien difícil. Pero, es súper sencilla para hacer. Este, aquí tenemos lo que es pera y manzana. Ya todas están peladas, picadas, eh, cortadas, en trocitos pequeños. Este, entonces, eh, todas las pusimos allá adentro para, eh, echarles unos ingredientes para, entonces, darle un sabor como dulce. Este, para echarle también a unas canastitas de crepas que vamos a hacer. Así que, aquí tenemos más o menos lo que es la pera y la manzana. Básicamente, es a gusto. Aquí hay, eh, tres peras y tres manzanas. Este, cortadas, peladas y picadas. Entonces, vamos a empezar echándole, eh, una cucharada de miel. Esto es una cucharada de miel de abeja. Hay veces que la miel se queda pegada. Traten de que, pues... En vez de hacerlo aquí adentro, vamos entonces a prender la estufa, porque esto es algo caliente. Este, este tipo de, 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 esta compota es caliente. Así que, vamos a empezar prendiendo la estufa, como en mediano o low. Eh, ok. La vamos a poner a un nivel mediano para asegurarnos de que las frutas... Se me apagó. Vamos a prenderlo otra vez. Para asegurarnos de que las frutas se puedan cocinar bien. Este, y queden así como blanditas y se vean como doraditas. Y recalco, por favor, mucha supervisación aquí en... Cuando vayan a usar la estufa, porque no queremos que nadie se queme tampoco. Vamos a echarle media taza de agua. Eh, una vez le echamos el agua, ya la miel se le echamos a la fruta. Le vamos a echar vainilla. De vainilla tenemos media cucharada. Una vez le echemos, este, la vainilla, vamos al, al sartén, a la olla. Vamos a echarle un cuarto de cucharada de canela. A la olla, le echamos el un cuarto de canela. Y le vamos a echar igual un cuarto, un octavo, perdónenme, un octavo de cucharada de nuez moscada. Que en inglés es nutmeg. Y, ya la canela me está empezando a... Qué rico va a hablar. Igual le vamos a echar un octavo de cucharada... Este, de, eh, jengibre en polvo. Una vez le echemos todas las especies, inclusive la miel, en vez de echárselas a las peras y las manzanas directo, se las puede echar en la olla con las otras, este, especias que pusimos. Para que, entonces, todo eso se pueda mezclar, se lo puede echar a la, a la fruta, o se lo puede echar directamente a, eh, a la olla. Con todas las especias y el agua. Ya me está empezando a oler la canela. Prissy, he visto que hay mucha gente que se quiere comunicar con nosotros. Y, para esa información, tenemos tres medios de redes sociales. Ajá. Así que, dale like o me gusta a nuestra página de Facebook, que es Cocina con Color. Síguenos en Twitter, que es también Cocina con Color. Y mándanos un correo electrónico a cocinaconcolor.org. Muy interesante que se pueden comunicar con nosotros. Inclusive hay gente que nos ha escrito a nuestra página. Lo más común que es ahora, que es, pues, Facebook. Este, y... Y, pues, nosotras, pues, cuando podemos, nos gusta contestarles y hablar con ellos. Inclusive hemos hasta, eh, chateado los mensajes instantáneos con otro, con otra gente de otros países. Sí, porque también nos dan consejos sobre la cocina y diferentes cosas. Y, pues, hasta recetas nos han mandado para poder hacer aquí en el programa. Cierto es, aquí le estamos echando de las peras y las manzanas que ya habíamos previamente cortado, pelado y picado. Y las estamos mezclando con el agua, la vainilla, la nuez moscada, la jengibre, la canela y la miel que echamos. Sabes que siempre me ha gustado el olor de la canela. Pero inclusive, a mí me encanta el olor. Pero cuando, por ejemplo, cuando tú haces un batido y le echas demasiada canela, como que cuando te tomas el batido, como que no, cuando vas a tragar, como que tú sientes la canela. Así que le pueden echar más canela si desean. También es a gusto. Ajá, la canela, si es demasiada canela para usted, le puede echar un poco. Simplemente es que, pues, este sabor a nosotros nos gusta y queremos que se sienta. Y como se va a estar cocinando, tal vez el sabor se pierda un poco. Así que vamos a echarle, Patty, si me ayudas a coger el bowl, para entonces, con cuidado, ir echándole lo que queda. Vamos a dejarlo así. ¿Te voy guardando esto? Sí, eso ya lo puedes guardar y puedes ir sacando ya los otros ingredientes. Vamos entonces a mezclar esto bien para asegurarnos de que cada fruta que está aquí tiene de la mezcla que hicimos. De la agua, la vainilla, la canela, la nuez moscada y el jengibre. Interesante, nunca había hecho un postre con jengibre. Con jengibre en polvo. Este, que es muy interesante saber que un postre, pues, puede llevar jengibre. Yo pensaba que eso nada más usaba para los tés. El jengibre se usa mucho, he escuchado de muchos, de muchos, de té, pero también he escuchado mucho de, ¿cómo se llama esto? De tomar simplemente en general, este, cosas de tomar que en Rusia se usa mucho el jengibre. ¿Cierto es? Lo he escuchado, sí. Inclusive, hace poco lo leí buscando información para los programas. Ok, lo vamos a dejar reposar a fuego bajito, pero como vamos a hacer otra receta para que ustedes la puedan ver bien, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la olla para la parte de atrás y la crepa en la parte de al frente. Así que, vamos a hacer este, vamos a prender, vamos a apagar este, lo cambiamos y prendemos el de la parte de atrás. Priscila, crepa también se puede hacer en un sartén normal, ¿verdad? Sí. No tiene que ser así, redondo. Nosotros vamos a hacer una crepa ahora, lo puedes hacer en un sartén normal, no hay un sartén en específico, lo importante es que sea un sartén donde sea difícil que se te pegue. Ahora vamos a hacer lo que son las crepas, pero lo interesante es que en programas anteriores hemos hecho crepas, pero estas crepas son de cero, 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 como le dicen en inglés o en Puerto Rico también lo usan from scratch. Así que, vamos a coger el bowl y dentro del bowl, primero vamos a mezclar lo que son los ingredientes líquidos. Vamos a echarle media taza de leche de soya, que es esta, discúlpenme, es esta. ¿Por qué tengo más leche de soya? Porque esta receta se supone que la masa quede bien líquida, por lo tanto, tenemos leche de soya adicional para que si queda muy espesa, pues la podamos, si la echamos un poco más, hasta que quede líquida, eso no altera la receta, la deja con el mismo sabor y el mismo gusto. Vamos a echarle media taza de agua, cuatro cucharadas de mantequilla. Nosotros estamos en mantequilla vegetal, ya que todos nuestros ingredientes son completamente naturales. Entonces, la mantequilla está derretida. Lo que hicimos fue que primero la medimos y una vez la medimos, entonces la pusimos en un envase que la podamos meter en el microondas y lo metimos en el microondas. A esta mantequilla, como es bastante suavecita, le pusimos como 15, 20 segundos. El punto es que quede en líquida. Una vez le echemos la mantequilla, le vamos a echar una cucharada de azúcar moscavada, que es azúcar negra o azúcar morena. Una vez le echamos la azúcar, vamos a echarle dos, vamos a echarle dos cucharadas, que ya están aquí medidas, de lo que es este jarabe de arce o más conocido como maple syrup. Ese maple, en Canadá se usa mucho este maple syrup y lo hacen allá con unos árboles. Los hacen, ellos tienen los árboles que producen ese maple syrup. Vamos a echarle sal. La sal es básicamente a gusto. Yo digo que la sal es como para darle ese toque interesante y que lo dulce no empalague. Y me he dado cuenta que la sal se usa para todas recetas, en todos lados que hemos buscado recetas. Inclusive para los postres. La primera vez que yo usé sal en un postre me impresionó. Porque uno se imagina que el postre es dulce, no salado. Así que, pero le da ese toque interesante. Una vez tenemos todos los ingredientes líquidos, los vamos a mezclar. Y Patricia, échale la... Eso es taza de harina integral. Ya se la puedes echar. Vamos a ver si avanzamos porque se nos está acabando el tiempo y esto tiene que estar listo ya porque yo tengo hambre. Vamos a ir mezclándolo, todos los ingredientes. Primero echan los líquidos. Una vez echan los líquidos, entonces echan la harina. Y esta masa la vamos a poner en la nevera por dos horas. Dos horas. La vamos a dejar reposar. La tapan bien, la ponen en la nevera para que entonces todos esos ingredientes, cada uno coja su sabor. Y con esta masa vamos a hacer dos tipos de crepas. Es la misma, usamos la misma, pero básicamente son dos formas. Vamos a hacer la normal, la sencilla, que es la plana. Y vamos a hacer unas canastitas de crepas. Así que no se asusten que no es difícil. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pati, esto, vete poniéndolo en la nevera. Este, y vamos a ir sacando el otro porque ya previamente habíamos hecho uno para entonces aligerar un poco el paso. Ya aquí tenemos lo que es la masa de la crepa lista. Vamos a batirla. Ahí está como más líquida. Está mucho más líquida. Inclusive puede estar más líquida aún. Puede estar más líquida aún. Pero vamos a dejarla así, ya que así es bastante manejable. Cuando la pones en la nevera y la dejas por las dos, vamos a suponer por las dos horas, ¿se pone un poco espesa o se queda igual? Se pone un poco espesa después de las dos horas. Así que significa que le tienes que usar un poquito más de rato. Dependiendo de los ingredientes, como lo uses, lo frío, el tiempo que lo dejes, es lo espeso o no espeso. Por lo tanto, tienen que estar pendientes y cuando la saquen, le echan más leche, el punto es que la consistencia sea bastante líquida. En eso, yo voy a prender el... La estufa. La estufa, para que se vayan entonces calentando la olla para cocinar la crepa. Prissy, he visto que tú estás haciendo esto, una de las recetas a lo caliente y otra a lo frío. Ajá. Porque ahorita pusiste las frutas en la nevera y después lo caliente es... No. Te explico. Cuéntame. Lo que tú estás tratando de decir es que las frutas que yo puse en la nevera, yo las estoy haciendo frías, pero también se pueden hacer en la estufa. Esas frutas, así mismo como ustedes las vieron y las picaron, la pueden poner en una olla y la ponen en la estufa y la calientan y la mezclan. Así mismo con la azúcar, es exactamente lo mismo. Y le saca el jugo, pero se lo saca más rápido. Esa es la única diferencia, que un proceso es más rápido que el otro. Así que son como dos caminos, pero hacen totalmente lo mismo. Ajá, es totalmente lo mismo, pero son dos diferentes, pasan por dos pruebas diferentes. Ok. Pues ya que me dijiste eso, he estado como que analizando y vi que eso es como los dos caminos que tenemos que escoger entre el camino del bien y el camino del mar. Ajá. Y entonces el camino del bien va a tener, ¿cómo se dice en este? Va a ser estrecho. Ajá, estrecho y va a tener bumps y va a pasar por muchas cosas. Obstáculos, pruebas. Obstáculos, pruebas, pero va a valer la pena. Así que si vas por el camino del mar, va a llegar como al fondo, Ajá. Así que si escogemos entre los dos caminos, ¿cuál es el mejor? Obviamente, pues el bien, que va a tener al final una recompensa, que es llegar a los pies de Jesús y llegar al cielo. Cierto, ¿eh? Así que, obviamente, debemos escoger el camino del bien. Y hablando de eso, para poder escoger el camino correcto, ¿qué tú crees que necesitamos? Bueno, yo asumo que necesitamos, puede ser bastante inteligente, bastante seguros, fieles, firmes, de lo que nosotras queremos, a donde queremos ir. Pero también, añadiendo a eso, necesitamos mucho la sabiduría. Ajá. Y hay que pedirle a Dios sabiduría. Y yo busqué un poquito, le di como una buscadita por internet, y la Real Academia Española, según ella, la sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Y según la Biblia, Dios es la fuente más importante de toda sabiduría, porque sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría, y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Así que, hay que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque así también podemos obedecer sus mandamientos. Y no solo obedecer, al obedecerlo, estamos en su camino, y aunque sea difícil, este, aunque sea difícil, vamos a poder, este, mantenernos, y siempre mantenernos en oración, este, el mantenernos en oración y en comunicación con Él, es muy importante, para que siempre nos podamos mantener en esos caminos correctos, que, te aseguro que no van a ser fáciles, pero créeme que al final tienen la mejor recompensa del mundo, que es la vida eterna. Y es nuestra meta, como jóvenes, como niños, debe ser nuestra meta, como adultos, debe ser nuestra meta, ya que el camino, el camino ancho es fácil, pero te va a llevar a la perdición, no te lleva a nada, pero inclusive el camino, más difícil, tiene una buena recompensa, y es la mejor recompensa que podemos tener. Este, me gusta el maestro. Así que la sabiduría es muy importante. Es muy importante para mantenernos ahí. Vamos entonces a seguir con la receta, ya el sartén está bastante caliente, vamos a echarle lo que es, este, el aceite en aerosol, ustedes también le pueden echar mantequilla en sus casas, hace la misma función, e inclusive hay sarténes que vienen para que no se pegue. Le vamos a echar por encimita, para asegurarnos de que no se nos vaya a pegar lo que es la, la crepa. Ok. Necesito, ah, perfecto. Este, necesitamos obviamente una espátula, esto lo podemos sacar, y un, un scoop para entonces poder echarle al, echarle la masa, este, y sea más fácil y más manejable. Vamos a regar esto, ya que se lo eché todo en el centro. el, ya lo puedes poner allí, en la, en la, en la mano. Vamos a coger un poquito de la mezcla de las crepas y se la vamos a regar. Vamos a asegurarnos de que esté bien caliente y vamos a tratar de que la crepa sea lo más finita posible. Mientras más finita, mejor. Eso es lo, lo curioso de la crepa que básicamente también se puede hacer con lo que es la harina que ya está lista, que es la harina de, la harina de los, de los panqueques. Uh-huh. Pero nosotras quisimos hacerlo from scratch para hacerlo más saludable. La vamos a dejar ahí lo más finita posible. Vamos a cocinarla lo más finita posible. Y, pues, pues ya la tenemos ahí. Vamos a esperar que se caliente. Vamos a subirle el fuego. Ya vieron que una vez la puse, se empezó como a, a, a cocinar. No solo en la parte de abajo, sino aquí arriba. Vamos a ver, que no, asegurarnos que no se nos haya pegado. Hasta ahora no. Cuando la vayamos a voltear hay que tener mucho cuidado. Patricia, las crepas, dato interesante. Nosotras las vamos a hacer con frutas, y con frutas básicamente dulces. Pero las crepas no solo se usan para, para postre. Eh, gracias a Dios, Patricia y yo tuvimos el privilegio de una vez en un viaje familiar. ir a Italia. A Francia. A Francia, perdón, a Francia. Y, eh, nos dio curiosidad ver que en cada esquina hay un carrito de crepas. Y hacen las crepas siempre, siempre. De millones y millones de formas. Las hacen como para desayuno, las hacen de postre, las hacen de almuerzo. porque también lo que lo distingue también es lo que va, lo que rellena la crepa. Hay veces que la hacen con carne, hay veces que la van a hacer como con frutas como nosotros la vamos a hacer ahora. con un montón de cosas diferentes. No queremos a nadie que quepándose la cocina. una, dos y, la viramos. Ok, esa crepa huele bien buena y se ve súper linda. Se ve bien doradita. Sí, que vamos a virarla sin que se me... Perfecto, mira qué lindo quedó el color. Ok, vamos a entonces explicarles a ustedes cómo hicimos las canastas. Nosotros hicimos yo unas crepas aquí previas de la misma manera y lo que vamos a hacer es que así mismo como está la crepa aquí la vamos a transportar y le vamos a poner un poco de aceite de aerosol que ya lo tiene puesto. La apagamos y la forma que le vamos a dar de la canasta simplemente con mucho cuidado ponemos la crepa dentro del vasito. Obviamente la crepa va a ser más chiquitita y una vez lo ponen como ven queda ese ese huequito donde ahí van a poner la composta. Como ya nosotros hicimos una mejor usamos esta para hacerla regular la tradicional. Vamos a cambiar esto acá y esto lo vamos a poner en el horno a 350 grados por 12 minutos. Esas son las las vallas que estaban en la nevera. Exactamente las vallas que estaban en la nevera le vamos a echar no tanto para que entonces sea fácil de doblar le vamos a echar de las vallas y le vamos a echar un poco de queso crema. Recuerden que todos los materiales que estamos usando son completamente vegetarianos. Vamos a echarle queso crema en el centro y con mucho cuidado que está caliente la vamos a doblar y Pati ya puedes ir sacando las que teníamos listas las canastitas que ya teníamos listas las vamos a doblar se nos salieron un poquito las fresas vamos a volver a usar el queso crema vamos a echarle un poquito de queso crema aquí en el centro y vamos a echarle de las frutitas por encima y ya de la composta ya de la composta esto lo puedes ir guardando nosotros lo habíamos puesto mira como quedan los vasitos y le pusimos este cuando las hicimos le pusimos la composta justo adentro las pueden cocinar con la composta adentro o afuera vamos a echarle un poquito de crema batida para decorarla y que se vea bonita esta crema batida también es de soya esa crema batida le va a dar un toque tan bueno super rico vamos a echarle un poquito de esto y le va a dar un toque bien dulce perfecto bueno Patricia aquí está nuestro plato que es básicamente una receta de crepas las frutas que es la composta con las peras y las manzanas y las ¿cómo se llamaban? las vallas las vallas con su este con su con su sirop agave natural así que espero que las disfruten miren por favor miren este para que vean las crepas no solo se pueden usar para postre sino se pueden usar para cualquier comida en el día y háganlo en su casa es super fácil sean creativos y recuerden siempre cocina con Jesús en tu corazón donde hay más sabor y color adiós hola nuevamente bienvenidos estoy muy contenta de saludarlos y en esta ocasión les tengo una receta que está muy rica cuando yo estaba chiquilla era una de mis favoritas me recuerdo cuando llegaba a mi casa después de la escuela y mi mamá nos hacía lentejas era para mí como una fiesta so en esta ocasión les voy a dar la receta de lentejas verdes y checa esto para la receta de estas lentejas los ingredientes son una taza y media de lentejas verdes vamos a necesitar bueno esto es una salsa que ya es así tomate cebollas y cuatro ajos estos los licué y ya está sazonada o guisado y sazonado vamos a necesitar también una taza de arroz integral una taza de papa roja checa las tienes que dejar con cáscara déjala con cáscara más vitamina aquí tengo revuelto elote chícharo y este frijolito que es verde así bueno tengo un poco de cilantro vamos a ponerle bastante levadura nutricional en vez de usar el nor suiza vamos a usar la levadura nutricional aquí tengo como unas tres cucharadas grandes un poco de sal y lo que le da el sabor muy rico muy rico a las lentejas es el comino aquí tengo como una cucharadita de comino ponemos a hervir tres o cuatro tazas tres y media tazas de agua cuando el agua ya está hirviendo le vamos a agregar las lentejas después de eso vamos a esperar a que las lentejas se cocinen casi casi listas cuando casi están las lentejas ya que les falte un poquito es cuando le vamos a agregar todos los ingredientes les vamos a agregar la salsa vamos a agregar el arroz no es por nada pero unas lentejas con arroz integral no, no, no tiene toda la proteína completa vamos a agregarle las papitas el arroz ya está cocinado ok y estas verduritas le vamos a agregar la levadura nutricional la sal mucho ojo la sal se le pone al final para que las lentejas se cocinen más rápido y listo vamos a taparlo esperar unos cinco minutos más y ya cuando estén le vamos a agregar el cilantro ok chicos miren como quedaron las lentejas muy ricas aquí se ve todas las verduritas que le puse el elotito el arroz integral las papitas yo las apago un poco antes para que las papas no se desbaraten me gusta que queden bien enteritas y les voy a decir como es que yo me sirvo esto bueno pues aquí ya tengo las lentejas bien ricas me gusta mucho la tortilla de maíz y esta tortilla yo la horneé y la partiente de azitos me encanta el aguacate así que le voy a poner unos tres pedacitos de aguacate y también me gusta mucho el chiltepin le voy a poner un chiltepin ahorita no lo voy a hacer con la mano porque me chile y le voy a poner un poquito de limón y vamos a probar la verdad que me muero por probarlo no, 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 no eso está delicioso no, 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 no me lo quiero comer todo porque traigo de verdad traigo mucha hambre pero con tortillita con aguacate y no te olvides de suscribirte a mi canal si no lo has hecho comparte mis videos para que seamos más dale un like si te gustó mi receta y escucha la campanita para que las notificaciones te lleguen cada semana ok nos vemos chau chau yo quiero vivir salen feliz el mundo vea triste en mi como Daniel como ¿estás cansado de la vida que estás viviendo? ¿te miras al espejo y no te gusta lo que ves? ¿sueñas con tener una vida económica diferente? quédate con nosotros y descubre que si podemos ser diferentes ¿está tu corazón lleno de odio rencor frustraciones? ¿estás cansado de la vida? ¿ya no encuentras ningún sabor a tu rutina diaria? mira hacia arriba que el que mira hacia arriba verá la gloria de Jehová aquí estoy Señor dame fuerzas porque contigo si podemos vencer querido amigo bienvenido y amiga televidente a este gimnasio de Dios que gusto poder saludarles en esta hora y compartir con ustedes hoy un ambiente totalmente diferente normalmente la gente va al gimnasio a ejercitarse físicamente la gente va al gimnasio a poder adquirir la musculatura que necesita o posiblemente a salir de cierta grasa que tiene su cuerpo sin embargo este programa es totalmente diferente porque en este programa y a través de esta serie de temas estaremos compartiendo especialmente lo que es la bendición de venir al gimnasio de Dios y perder la grasa del pecado la grasa del negativismo la grasa del dolor y la tristeza la grasa del fracaso y las frustraciones y te acompañaré en toda esta travesía y seré tu entrenador en tu vida espiritual para que puedas gozarte junto con nosotros de la bendición de ser ahora un atleta victorioso en Cristo Jesús que bueno es tenerles en esta hora que bueno es poder compartir junto a ustedes desde este gimnasio que Dios ha preparado por lo tanto te invito a que puedas vestirte con la ropa de atleta y puedas gozarte junto a nosotros de grandes cosas que vas a experimentar de grandes cosas que vas a poder lograr en tu vida espiritual en tu vida familiar en tu vida espiritual no solamente tuya sino también de los tuyos la palabra de Dios dice que todos a la verdad corren la palabra de Dios dice que todos comienzan con entusiasmo la carrera espiritual la carrera matrimonial la carrera familiar y aún también la carrera financiera y social las bodas se preparan con mucho entusiasmo las bodas se preparan con mucho gozo y alegría sin embargo en la trayectoria del camino descubrimos que muchas de las personas que comienzan siendo buenos atletas en su matrimonio desisten por lo tanto no puedes tú ser un atleta más en este gimnasio de Dios te prepararemos te entrenaremos para que tú puedas entender que si podemos llegar a una meta siempre y cuando Jesús sea nuestro entrenador la palabra de Dios nos dice que mucha gente quiere ser diferente la palabra de Dios nos comparte que muchas personas anhelan sueñan con tener hogares diferentes sueñan con tener una vida familiar diferente sueñan con que el Espíritu de Dios pueda manifestarse y lograr en ellos grandes victorias sin embargo para poder lograr eso usted tiene que reconocer que debe venir no solamente al gimnasio sino que debe permanecer en el gimnasio nosotros estamos enfrentando dificultades con personas que todo lo empiezan y nada lo terminan comienzan un negocio y sienten que el negocio no va bien e inmediatamente se frustran y comienzan otro negocio conocemos personas que hoy conocen a una muchacha o a un muchacho e inmediatamente se van donde otra persona sin embargo tú no puedes ser esa persona todo lo que comienza tiene un fin pero no lo termines tú en este gimnasio si vas a vestirte junto con nosotros si te vas a entrenar junto con nosotros tienes que tener primeramente que el que comienza en esta vida familiar en esta vida espiritual tiene que terminar su entrenamiento te invito a que junto con nosotros puedas gozarte puedas experimentar y puedas ver los resultados que produce ser un atleta en el gimnasio de Dios en esta hora necesito hacerte ver que lo primero que tú quieres cambiar es que tú quieres verte diferente la gente que viene a los gimnasios normalmente viene con un propósito ¿cuál es su propósito? ellos se miran al espejo y no se dan cuenta que lo que están viendo en el espejo no es lo correcto no se dan cuenta que lo que están viendo en el espejo no le gusta y entonces comienzan a frustrarse y dicen óyeme yo quiero cambiar mi escultura yo quiero ser diferente y estoy seguro que al igual que muchas de las personas que se ven en el espejo tú te has visto en el espejo de la vida tú miras tus cuentas financieras y dices yo no quiero ser así tú miras tu vida familiar y dices esta no es la familia con la que yo soñé miras como tú eres como padre y te das cuenta que no has sido el padre modelo para el cual te preparaste en el gimnasio de la vida te miras como madre ves el resultado de tus hijos y descubres que las cosas no están saliendo como tú esperas por eso en este momento yo quiero invitarte a que vengas a este gimnasio de Dios y puedas no solamente ser diferente sino que Dios te ayude a que tú puedas ver la bendición en Cristo Jesús vamos a abrir juntos la palabra de Dios la palabra de Dios en el libro de hechos y allí en el libro de hechos en el capítulo 7 vamos a encontrar una historia de un joven que quiso ser diferente vamos a encontrar la historia de un joven que quiso ser diferente y descubrió que para ser diferente lo primero que hay que hacer es irse en contra de todo el mundo que para ser diferente hay que reconocer que la mayoría de la gente hoy en día ya no quiere ser diferente usted descubre que uno es un borracho y todo el resto de su generación también quiere ser lo mismo usted descubre que una persona es un miserable pecador una persona frustrada una persona fracasada una persona que no logra nada en la vida y desea y anhela que el resto de su familia sea igual posiblemente tú seas el primero en tu familia que estás entrando a la universidad porque decidiste ser diferente y ahora reconoces y te das cuenta que ser diferente no es fácil posiblemente eres la primera persona de tus amigos que no está en las drogas eres la primera persona de tus amigos que no está en los placeres eres la primera persona de tus amigas que no ha salido embarazada de este tiempo y te das cuenta que para ser diferente hay que pagar un precio y el precio que hay que pagar para ser diferente es que hay que mantenerse enfocados en ser diferentes la palabra de Dios nos dice en el libro de hechos en el capítulo 7 que aquella persona que entró al gimnasio de Dios se llamaba Esteban Esteban decidió ser un hombre diferente Esteban decidió no ser ese hombre maltratante como la mayoría de los hombres Esteban decidió ser un hombre que marcar la diferencia no solamente en su familia sino también en su lugar de trabajo Esteban fue ese muchacho que mientras todos los fines de semana se iban a drogar a vivir la vida loca del mundo Esteban se quedaba allí en la universidad tratando de ser alguien bueno para Dios y bueno para la sociedad ¿será que tú eres esa persona? ¿será que tú eres esa persona que estás pagando el precio en este gimnasio de Dios para ser diferente? ¿verdad que cuesta ser diferente? ¿verdad que sacar buenas notas no es de la noche a la mañana? La gente quiere ir a estudiar y me alegra tanto a veces me sonrío con las personas que me dicen pastor ore por mí porque quiero salir bien en el examen para que Dios me ayude a recordar todo lo que he estudiado pero si tú no has estudiado nada ¿qué te va a recordar Dios? porque la gente quiere conseguir cosas buenas y no quiere pagar el precio la gente quiere tener buenas familias y no quiere ser romántico con su esposa la gente quiere tener buenos hijos sentando viendo al NBA sentado viendo el juego de béisbol sentado viendo el juego de baloncesto sentado viendo las noticias y se olvida que para tener hijos buenos hay que dedicarles tiempo la gente quiere venir a este gimnasio salir de toda la grasa de su pecado salir de todas las grasas de sus malas de sus malas decisiones y salir de aquí con una escultura nueva siendo una persona diferente con una buena autoestima pero no quiere levantar una pesa no quiere correr en las caminadoras de la vida no quiere hacer el esfuerzo para levantar un peso más porque todo lo quiere conseguir fácil el que quiere ser diferente tiene que pagar el precio yo recuerdo que cuando mi esposa me enamoró yo recuerdo que cuando ella me enamoró yo todos los viernes le regalaba una flor algunas veces tenía el dinero para comprarla otras veces se lo voy a mencionar porque ya le pedí perdón a Dios por eso me la robaba de la vecina pero le llevaba la flor y gracias al Señor ya le pedí perdón al Señor creo que también le pedí perdón a la vecina y todos los viernes le llevaba una flor han pasado muchos viernes desde que éramos novios y ahora estoy casado con Menchi pero ahora descubrí que el problema no es la vecina ahora descubrí que para yo poder estar con Menchi y llevarle esa flor tengo ahora que comprar no una flor porque ya no venden una sola tengo que comprar el ramo completo y entonces se me olvida que tengo que pagar el precio ahora tengo que comprar el ramo completo para llevarse la Menchi pero el que quiere tener una esposa contenta el que quiere tener una esposa que cocine bueno el que quiere tener una esposa que pueda lavar con gozo y con alegría el que quiere tener una buena esposa que atienda a los hijos sin quejarse tiene que pagar el precio y comprar como yo su ramo completo ¿entiendes lo que estoy tratando de decirte? ser diferente no es fácil pero ser diferente vale la pena la gente se burlaba de mí cuando estaba en la escuela la gente se burlaba de mí cuando estaba en la escuela porque allí en la escuela todo el mundo me decía el padrecito y la gente cuando había una muchacha que me gustaba los muchachos se acercaban y le decían a la muchacha él no puede enamorarse de ti porque los padrecitos no se casan y ellos se reían de mí solamente Dios y yo sabemos las veces que en mi habitación yo lloraba porque ya me había cansado de ser diferente porque ser diferente duele quizá yo esté hablando para esa muchacha que se frustra porque cada vez que va a buscar empleo escogen a la que tiene la falda más corta escogen a la que tiene los pechos más afuera y no a la que está más capacitada y te das cuenta que ser diferente duele quizá se esté hablando para un muchacho que porque es de una casa humilde que porque no tiene un vehículo del año que porque no tiene una estabilidad económica pero aún en su pobreza es honrado es decente y quiere ser cosas grandes en la vida la muchacha prefiere escoger a aquel que tiene un buen cuerpo que tiene unos bonitos ojos y no a un muchacho que sea espiritual y la gente hoy en día se está cansando de ser diferente porque ser diferente duele he hablado con personas que tristemente reconocen que ser diferente causa tanto dolor que ser diferente causa tanta tristeza porque se dan cuenta que los muchachos de hoy ya no buscan muchachas decentes buscan unas muchachas que solamente muestren y que no tienen ni siquiera nada en la cabeza ni en el corazón ¿verdad que duele ser diferente? Esteban era ese muchacho y dice el texto bíblico que Esteban se puso en contra de todo el mundo porque para ser diferente hay que irse en contra de la corriente la gente es negativa la gente está llena de pecado la gente es una persona que ya no quiere vivir una vida santa una vida pura una vida llena del Espíritu de Dios y para uno ser diferente tiene que irse en contra de toda esa gente la gente solamente quiere ir a la iglesia disfrutar el programa en la iglesia y no quiere hacer nada más y se le olvida que para tener iglesias poderosas iglesias llenas iglesias ungidas hay que tener música hay que tener adoración hay que tener palabra de Dios y hay que tener líderes que sean diferentes líderes que llamen al pecado por su nombre pero que amen al pecador hermanos que aborrezcan el mal pero que quieran sacar del mal a otros que están frustrados por la vida la palabra de Dios dice que el que quiere ser diferente tiene que marcar su territorio y Esteban lo hizo dice el texto bíblico que Esteban un día se paró a hablarle a la multitud y le dijo en el versículo 51 del capítulo 7 le dice ustedes son duros de cerviz ustedes son incircuncisos de la mente del corazón y de los oídos que está tratando de decir Esteban Esteban está diciendo ustedes no creen en nada ni en nadie ustedes solamente confían en sus fuerzas ustedes solamente confían en sus palabras ustedes creen que la última palabra la tienes tú y se nos olvida que la última palabra la tiene nuestro entrenador en este gimnasio de Dios que se llama Jesús y cuando Esteban comienza a recordarle las promesas de Dios cuando Esteban comienza a decirle cómo el Señor lo liberó de Egipto cómo el Señor lo sacó de su pecado cómo el Señor le dio maná cómo el Señor le dio agua cómo el Señor lo bendijo cómo el Señor lo ayudó cuando Esteban comienza a decirle todo eso dice el texto bíblico en el versículo 54 que oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él hay gente que uno le dice que quiere salvarlo y se molestan hay gente que uno le dice que quiere llevar esperanza a su matrimonio y se molestan tristemente el mundo ha tenido que reconocer que el mundo no es diferente porque han sacado de sus vidas al único Dios que marca la diferencia los líderes políticos han tenido que reconocer que por haber sacado a Dios de las escuelas hoy día lo único que hay es delincuencia lo único que hay es masacres lo único que hay es muerte los presidentes han tenido que reconocer que los juegos de playstation están trayendo violencia y educando a nuestros hijos para el mal y ya nadie quiere ser diferente todo el mundo tristemente quiere comprar lo que compra la mayoría si todo el mundo compra un juego de playstation también yo lo voy a comprar si todo el mundo compra pecado yo también lo voy a comprar si todo el mundo está en violencia yo también voy a estar en violencia si todo el mundo está en delincuencia yo también voy a estar en delincuencia todo el mundo se va con la mayoría y se le olvida que la mayoría no siempre tiene la razón señores la palabra final no la tiene la gran multitud la tiene Jehová y dice el texto bíblico que mientras Esteban le hablaba ellos se enfurecían serás tú ese esposo que te enfurece cuando tu esposa te dice que estás mal serás tú ese hijo que cuando tu madre se acerca con un corazón tierno para decirte que por favor que dejes las drogas que no solamente te vas a matar tú que también la estás matando a ella que estás destruyendo la familia que cuando ya no encuentras con qué drogarte vienes y te robas las cucharas vienes y te robas los platos de la casa para venderlo por nada y has dejado tu familia y tu vida vacía y en crisis y te molesta si te vas de la casa porque ya te sientes que tienes 21 años y que eres mayor de edad la gente se molesta cuando le dicen la verdad sin embargo la verdad restaura la verdad salva la verdad sana y mientras Esteban decía la verdad mientras Esteban con un corazón tierno le decía al pueblo que ya es hora de volver a Dios que ya es hora de salir de los gimnasios de la vida donde solamente eliminan grasa pero te sigues sintiendo con depresión te sigues sintiendo vacío te sigues sintiendo triste te ves bien con tu cuerpo sientes que la persona te admira porque tiene una musculatura extraordinaria e impactante pero por dentro sigue siendo la misma persona llena de pecado de frustraciones y de dolor mientras la gente mandaba a callar Esteban dice el texto bíblico en el verso 55 que Esteban que salió de este gimnasio de Dios lleno del Espíritu Santo puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre posiblemente esté hablando para alguien que es maltratado en su trabajo que lo único que escuchas en tu trabajo es que no sirves para nada es que ni sé por qué te tengo en este trabajo quizás esté hablando para esa esposa que cocina los 365 días al año desayuno almuerzo y cena y nadie le agradece y que lo único que escucha de sus hijos es que ya tú solamente estás aquí para lavar tú solamente estás aquí para limpiar y escucha solamente palabras hirientes de su esposo el hombre a quien ama te das cuenta la palabra de Dios dice que en la vida dolorosa que nosotros llevamos debemos reconocer que para poder ser diferente hay que estar lleno del Espíritu Santo hay que buscar una música o una melodía diferente a la que hemos estado escuchando toda la vida por eso ¿sabes qué hizo Esteban? Esteban lo que hizo fue que mientras estaba allí mientras escuchaba los ruidos Esteban se fue de ese mundo y es lo único que te va a dar la oportunidad de tú ser diferente en medio de palabras negativas en medio de dolor en medio de angustia en medio de personas fracasadas en medio de personas en adulterio en medio de matrimonios destruidos tú lo que tienes que hacer es lo mismo de Esteban ¿sabes qué fue lo que Esteban hizo? Esteban lo que hizo fue se puso su ropa y se puso en el gimnasio y comenzó a ver hacia arriba a él no le importaba lo que escuchaba a él no le importaba ver a los lados a él solamente le importaba ver hacia arriba porque los que quieren marcar la diferencia no pueden ver a los lados tienen que ver hacia arriba tienen que ver a Dios mira hacia adelante mira las metas que está al frente tuyo es cierto que vas a caer es cierto que vas a tener obstáculos pero el que se levanta con Cristo verá su gloria ¿sabes? no importa cuántas veces te has caído si cada vez te volviste a levantar el éxito en la vida no consiste en la prisa de correr sino en llegar no importa si perdiste una partida acepta que ganaste una experiencia la lucha en la carrera de la vida no es de rapidez sino de resistencia emigracie la realidad que la verdad que la verdad es la realidad es unTION遐